De César y Gaetano Paparoni Allá llevan a Prince Iron el número 4 Entrando Prince Iron Segundo si se abren las puertas Largaron los participantes En el evento clásico natalicio del Libertador Temporada oficial 2019 Rápidamente Oscar Andrés Con el super veterano José Martín Toro Toma el comando, coloca uno, dos cuerpos Hacia el segundo Tito Clasic En el tercero se acomoda Prince Iron En el cuarto Pedro Miguel Del primero al cuarto Hay escasos, unos cuatro cuerpos Aprox Es el clásico natalicio del Libertador Temporada oficial 2016 Oscar Andrés Se desplaza en punta con un cuerpo Cuerpo y medio En el segundo Tito Clasic Hacia el tercero Prince Iron Del primero al tercero hay cuatro cuerpos Cerrando el pelotón Pedro Miguel A unos ocho cuerpos Girando así la primera curva Veinticuatro dos El primer cuarto de milla Oscar Andrés domina Desemboca en la recta opuesta Coloca un cuerpo En el segundo Tito Clasic Cerquita viene Prince Iron A tan solo dos cuerpos Se quedó en el cuarto y último lugar A unos nueve cuerpos Pedro Miguel Cuarenta y nueve segundos La marca para la media milla La marca para la media milla Oscar Andrés al frente con un cuerpo En el segundo Tito Clasic A cuatro cuerpos Corre Prince Iron En el tercero El último lugar para Pedro Miguel Parece no poder seguir el paso Pedro Miguel En esta ocasión En el clásico natalicio del Libertador En uno catorce dos La marca para los mil doscientos metros Al frente Oscar Andrés Con un cuerpo Insiste hacia el segundo Tito Clasic Allá viene Prince Iron Atacando por el lado interior Corre a cuatro cuerpos Pedro Miguel Se quedó a quince cuerpos Y sin chance en el último lugar Desembocan En la recta decisiva En el clásico natalicio del Libertador Oscar Andrés al frente Se lanza Prince Iron Por el lado exterior Prince Iron Se coloca al medio cuerpo Domina Oscar Andrés Prince Iron En busca de Oscar Andrés En el clásico natalicio del Libertador En tremendo final Oscar Andrés Prince Iron Aquí está la sentencia Final dramático Ganó Prince Iron El cuatro El clásico natalicio del Libertador Segundo Oscar Andrés Tercero Tito Clasic Último Pedro Miguel Se lleva la victoria Prince Iron Address Clasic Contribuo Cuando te traigo Creo que es un presidente Que sea P compare Tu Nitro Quese Que tu te traigo Aquí estáäng Improvidante